Yo, tú sabes que el fermo rima bien y se desplaza, es así que tienes la inteligencia de la NASA. El loco está así, no es peso por el predecir de las sustancias que no lo dejan consumir en su casa. Wow, entiende el convivito que el bombo y la caja, le meto violeta y fumo María por laja. Escuchas el bombo y mi voz te relaja, los policías están por allá porque el feo echó paja. Echó paja, claro yo no es de paja, tú eres burde pa' jugar y a eso te rebaja. Lo que pasa es que tu rima aquí no encaja, eres un mantenido y no trabajas. Entiende que le meto violeta en el street, y todo lo que tengo me lo gasto en Wii. Pero quédate quieto, me gusta vivir así, y relájate que los locos todos vienen por ti. Por ti, claro si vienen por mí, treinta mil años rapeando y nunca he sacado un dili. Tú sabes cómo es eso, el lírica que no confundí, lo que pasa es que aquí en el billón te destruí. Treinta y dos años sacando y no he comprado un CD, y no, ok, si a ti te lo vendí. Gafo, y con eso me compré un pepito, intenta fe y me compré un grimpicito. No, no, cabrón con mi mayor penetro, cállate gafo si tu fan son las fanes de me neutro. Píjate con esto, con la alegría e improvisación, las mismas fan tuyas son las fanes de me neutro. Háblame claro que este campo tiene retraso, y la única fan tiene nueve meses de embarazo. Habla claro con bimbitos que vas a hablar, si siempre ando en la pista que eres tan blanco. ¡Piezo! ¡Piezo! ¿Uno los dos? No, oye a la gente que se vaciló la batalla. Cinco cuadras, vale. Mira, le vamos a dar una réplica de un minuto. Yo no escuché ninguna grosería, pero la señora de por allá me dijo que grosería de aquí y grosería de allá. Pero, yo tampoco escuché, pero no importa. Réplica de un minuto. Tú sabes cómo es. Yo empecé. Yo empecé. Yo, yo, deja que caiga en la pista. No tengo miedo, no, empiezo. ¿Qué pasa? Tú tienes retroceso. Y no puedes decir, yo no he caído preso. Siempre te he y salgo ileso. Estoy ileso. Claro, con la rima yo progreso. Sabes qué, así en tu carrera le toso el pescuezo. Lo que pasa es que este huevón en improvisación es tan bepón que dicen que es eso. Sí, y que es careveso. Entiende que me expreso. Este tiene una tatuaje mariposa. ¿Le gusta eso? No sé qué habla. Igualito en el expreso. Yo me expreso. Y a este dale un beso. No, quiere ser un plan. No puede encontrar este el minio plan. Tanto que no se salva. Y en el Naga tiene una de Janica, Juan. Un peta burde loco. Loco escucha Tamalanga. Y se vuelve un celoquista cuando escucha Tamalanga. Aquí te hizo una mariposa. Un tataje Juan y Gaguán. Y estaba sangrante y te limpio con una bolsa de pan. No me digas que no. Estabas escuchando un taclán. Yo, 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 yo. A papá deja que yo te aniquile. Que con rima rapeando que yo la simile. Yo le caigo a la pista. Este es chavista. Y por una casa se toantó en las nalgas a Caprile. Y que a Caprile. Y que a Caprile. Tú te tatuaste con la punta de un narquile. O sea, te quemaron. Entiendes que me improvisaron. A ti te violaron. Todos los tupos amaron. Claro que sí. Y todos los tupos amaron. Tú eres más feo que ese rol que te suelto en un disparo. Y aclaro que tú eres raro. Con la lírica que yo declaro. Por eso que todo el mundo sabe que tú eres raro. ¿A ti quién gana, Henry? ¿Qué dice el público? Mira, ¿qué dice ustedes? ¿Quién gana? Réplica. Puño arriba a los que quieran réplica. ¿Quién quiere réplica? Chavo. Mátense. Réplica. Sin grosería, pero mátense. No. Tú eres el uro. A lo que hemos llegado. Dale. Sí, sí, sí. ¿Cómo que réplica? Si te has matado, tu rima es patética. Quédate tranquilo. Que eres un pupilo. Y te voy a meter con sigilo. Una figura geométrica. Geométrica. Tú crees que no vas a estar en estética. Más bien tu rima parece que fueran diabéticas. No le metes en métrica ni en actitud. Te voy a violar el gato negro. Ya ven en Aguasalú. Ni en Aguasalú. Y que yo no tengo actitud. Tú no te has visto, gafo. ¿De dónde saliste tú? Entiende que le meto violento y con actitud. Te digo que ante mí no tienes similitud. No similitud. Sí, yo soy silencio como la John Barney. Yo sé dónde saliste tú. Como que fue todo el hombre de Barney. Un peta loco, tomo dao, relajado. Y tu eres nada, sonrao. Que nos da perrecaricuado. Y no ves que es una de su camisón de banana en pijama. Míralo, oye. Te invito a vacilar de lejos. Y a la final cuando canto no ven ni el reflejo. El reflejo, claro. Quieres que la música está buena. De banana en pijama y tú pareces una verengena. Con las rimas que yo rapeando se entrena. Yo puedo lanzar el candida y también morena. Y que morena, si tú pareces un hueledor. Y tienes cara como de colector. Te estoy hablando con tu vida y sientes el vapor. Y te gusta que subas siempre en ascensor. Ascensor. Claro, sí, con las rimas no me estanco. Tú eres los tipos fastidiosos de metros que se visten de blanco. Que son cumpidos de los pacos. Trímame del taco. Después anda en la calle malvado. Vengo un macaco. Y vengo un macaco. Esto es un atraco. Este policía le presento al feo Paco. Tú estás claro que tú andas con los policiatos. Y es tan chismoso que tienes mí un retraso.